Un día de tantos me sentí muy mal Y me olvidé que me iba a suicidar Iba como loco, iba como loco Bajo las ruedas me quise girar Y el metro me acababa de llegar Iba como loco, iba como loco Menos colegas tocaba un rock Y aquí el mar rollo se me pasó Casi me falto, baby Casi me falto Casi me falto, baby Casi me falto, baby Yo aquí vivo vivo y lo puse a pie Un camicapio yo quería ser Iba como loco, iba como loco El ocho y medio no tiraba más Y se empezó a desarmar Iba como loco, iba como loco Y para cómo recordé Que había un concierto y ahora en las diez Casi me falto, baby 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 Iba como loco, iba como loco, iba como loco, iba como loco Iba como loco, 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 loco. Con una dosis de publicidad, es suficiente para amar Iba como loco, iba como loco Pero confieso que decidiste, lo del sueldo no era para mí Casi me mato, baby, casi me mato Casi me mato, baby, casi me mato Casi me mato, baby, casi me mato